¡Suscríbete al canal! que una nena es como lo crió como una mascota, un perro, un gato y era de aventuras pasaron por un bosque mágico pasaron un montón de cosas ¿y les gustó el libro? sí, porque se trataba de un elefante mi segundo animal favorito y por eso me gustó mucho y también porque era de aventuras ¿y cuándo lo leíamos? siempre a la noche antes de dormir lo leíamos una página o a veces dos porque dábamos una página en media así que leíamos una página en media y dos y después dormíamos con una canción de yoga muy bien bueno algo más que quieran contar ¿por qué creen que los niños deberían leer este libro o los papás deberían leer el libro a los hijos? porque es divertido y se trata de un elefante animal inofensivo no, y también porque es un libro de familia y queda mejor leerlo toda la familia entera muy bien bueno, muchísimas gracias gracias por estar cuando terminamos otro video ¿vienen a hacer una reseña conmigo? sí de otro libro para niños sí bueno gracias hasta luego hasta luego chao chao